Y la Municipalidad de Guatemala impulsa el programa de centros de bienestar respiratorio. Hasta la fecha se han realizado varios traslados a centros asistenciales de personas con síntomas fuertes de COVID-19. La Municipalidad de Guatemala ha instalado seis centros de bienestar respiratorio en diferentes colonias de la ciudad, con lo que buscan que las personas que presenten síntomas de COVID-19 acudan en los primeros días para aumentar las posibilidades de recuperación de la enfermedad. A la fecha, por medio de estos centros, se ha realizado el traslado de 42 personas a hospitales por presentar fuertes síntomas de COVID-19. Además, la Comuna Capitalina informó que se han atendido a más de 2.500 personas y se han entregado alrededor de 900 kits de medicamentos. A través de estos centros se brinda atención médica vía telefónica. Además, en conjunto con el Ministerio de Salud, buscan fortalecer la atención primaria en salud por medio de rastreadores profesionales que se encargarán de detectar casos de COVID-19.